También un suceso lastimoso. Un sujeto violó en varias ocasiones a su sobrina de 12 años en una comunidad camino al municipio de Uyuni. Se trata de una menor de 12 años quien fue vejada sexualmente en varias oportunidades por su tío de 37 años cuando la menor iba a ayudar a los quehaceres domésticos en una comunidad en la carretera hacia Uyuni. Todo ha ocurrido en el camino hacia la ciudad de Uyuni, una de las comunidades de esta menor lamentablemente fue vejada por el tío en tres oportunidades y la última fue hace días atrás donde en un canchón, un terreno de animales, ella se encontraba y el sujeto la interceptó y la vejó nuevamente. Este sujeto amenazaba a la menor con agredir sexualmente a sus hermanas menores si hablaba de lo ocurrido. Este sujeto ya fue detenido y enviado a la cárcel de Cantumarca por seis meses hasta continuar con las investigaciones. La amenaza era que ella no deba avisar a nadie porque si es que avisaba, comunicaba algo de este lamentable hecho, iba a sucederle lo mismo a las hermanas menores que ella tenía. Entonces ella por resguardar a su familia por esa responsabilidad no comunicó a nadie. Gracias. 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 Gracias.